¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la guillotina. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tunemsi y os doy la bienvenida a la guillotina. En la de esta semana tenemos un huevo de pelotas, o un montón de pelotas, así que id calentando. La noticia que ocupaba las portadas del viernes es que Sandro Rossell dejaba la presidencia del Barcelona. Yo juro por Ronald Koeman que el Leymar ha costado lo que he dicho, 57 millones de más. Se va por su imputación, otra imputación consecutiva en dos semanas. En el caso Neymar que por lo visto en vez de costar 57 ha acabado costando 160, así que... ¿What? Sinceramente yo creo que Rossell no ha mentido porque Neymar sí que costó 57 pero no ha contado cuánto costó el padre, la familia, los amigos y todo eso. Entre tanto Daniel Alves ha subido un vídeo horas después mostrando su claro malestar. Dejando el fútbol de lado vamos con la otra noticia que ha hecho arder las redes sociales y es que Justin Bieber ha sido detenido por ir haciendo carreras con un rapero random por el centro de Miami. Y al detenerlo lo gracioso no es que fuese fumado, bebido o puesto de fármacos. ¡Fármacos! Sino que lo gracioso de todo esto es que la foto policial es esta. Parece decir como... ¡Pétame, please! Y Justin Bieber se puede encontrar en la cárcel con Ortega Cano que ha sido condenado a dos años y medio de prisión ni más ni menos. ¡Y estamos tan a gustito! La justicia parece que se va poniendo dura. ¡Poco de justicia! ¿Cómo te están poniendo? Y hasta aquí amigos la guillotina de la semana. Espero que os haya gustado. Soy Tony Mxv y me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. No olvides dejar tu comentario abajo, me gusta, favorito y todo eso. Abrazos y besos. Adiós. ¡Adiós!